En esta edición de ProDominicana TV vamos a compartir con ustedes una historia que refleja una de las grandes pasiones de la República Dominicana, el béisbol dominicano. Y vamos a compartir la trayectoria, el empeño, la pasión, el entusiasmo, la dedicación, la perseverancia de uno de los más grandes dominicanos y el primero que logró entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Nos referimos a Juan Marichal. Esta es la primera de una serie de entregas que vamos a estar dedicando al béisbol dominicano. Los Inmortales de Cooperstown. Juan Marichal, inmortal de 1983. La República Dominicana es conocida por su auge béisbolero. Esa pasión que despierta sueños de niños que quieren llegar a la cumbre del éxito a través de la práctica del béisbol, desconociendo el camino arduo y difícil que se recorre para lograrlo. El primer dominicano en alcanzar la inmortalidad fue Juan Marichal, un lanzador derecho con estilo único de realizar sus picheos, que marcó un antes y un después para los que seguían el juego del béisbol. Yo soy Juan Marichal, nací en Laguna Verde, Montecristi, el 20 de octubre de 1938. Allí me crié. Desde muy pequeñito comenzó a gustarme el juego del béisbol. A veces no llegaba a la escuela. Yo me quedaba en un solar por ahí jugando con los otros niños de la región. Y eso me causó mucho disgusto, yo diría, o problema con mi madre. Digo mi madre y no menciono mi padre, porque mi padre murió cuando yo tenía tres añitos. Nunca lo conocí. Y esa señora crió cuatro muchachos, una hembra, tres varones. Y siempre, siempre estaba pendiente a los estudios. Y cuando la maestra aquí en los campos, una maestra era como una tía. Y esa profesora pasaba por la casa y le decía, doña de actividad, manico, no se presentó a la escuela hoy. Ay, qué problema, qué problema más grande. Y ella me decía, mi hijo, hay que prepararse académicamente. Porque el que estudia es algo permanente. Cuando usted se hace de una profesión, eso no se lo quita a nadie. El béisbol es una lotería. Yo no sabía que para esa fecha, esa época, yo no sabía que se podía ganar dinero jugando béisbol. Yo quería ser jugador de béisbol, porque en nuestro país existía un equipo, el equipo nacional, que casi siempre, casi siempre nos traían una copa, una corona, cuando participaban en campeonatos fuera del país, dentro del país. Eran los mejores. Y lamentablemente, ese equipo falleció en la tragedia de Río Verde, el 11 de enero del 48. Antes de suceder esa trágica forma de fallecer, todos esos grandes jugadores, mi cuñado, esposo de mi hermana, le pidió permiso a mi madre para llevarme a Montecristi a ver ese equipo jugar allá en la ciudad de Montecristi. Y un juego por la tarde, lanzó un señor llamado Bombos Ramos. Para esa época, yo me gustaba jugar shortstop, porque me gustaba batear. Y cuando yo vi a Bombos Ramos lanzar, yo regresé al campo y le dije a los amiguitos míos, digo, jamás voy a jugar shortstop, voy a ser lanzador como Bombos Ramos. Y desde esa temprana edad, yo comencé a imitar a Bombos Ramos. Al extremo, que ya cuando llegué a los 14, 15 años, que jugué mi primer campeonato organizado en Montecristi, fuimos campeones, lanzando igualito, el mismo estilo de Bombos Ramos, en el 55. Me recluta el equipo de la Grenada Company, United Fruit Company, en Manzanillo, en el 56. Y también fuimos campeones. Y recuerdo un juego que yo lancé contra la aviación militar dominicana, en esa época, ese era el nombre, ahora Fuerza Aérea. Y yo le gané un juego, dos carreras por una, un domingo por la tarde. Y el lunes, estábamos un poco trasnochados de la celebración de aquel triunfo. y tocan en la puerta donde vivíamos un grupo de peloteros. Y cuando yo abro y veo un militar, un teniente, y me pasa un sobre, y lo abro y... repórtese de inmediato a la Fuerza, a la Aviación Militar Dominicana, firma Rafael Leonidas Trujillo Hijo. Ay Dios mío, a mí se me metieron unos temblores, un nerviosismo, pero también una alegría, porque para mí, en ese momento, ese era el mejor equipo que había en República Dominicana. Nosotros le ganábamos, yo diría que éramos buenos, pero yo estoy seguro que ellos tenían mejor equipo que nosotros. Bueno, cuando se me pasó ese nerviosismo, voy, me baño, me cambio, y salgo de Manzanillo para Laguna Verde a mostrarle el telegrama a mi madre. Ella se puso furiosa, furiosa, y lo único que yo escuchaba era, ¿cómo puede ser que quiera ingresar un niño, yo tenía 17 años, un niño a la milicia, decía ella? Bueno, yo esperaba una respuesta positiva o negativa, lo que fuese, y ella paseándose, y a las 4 de la tarde, todavía ella no me había dicho sí o no, y se aparece el mismo oficial, el mismo teniente, con otro telegrama, que decía lo mismo, y cuando ella vio el segundo, ella me dice, mi hijo, a esa gente no se le puede decir que no. Ya yo tenía un bultito, no te voy a decir que una maleta preparada, un bultito, no, para, para salir hacia Santo Domingo, o hacia la aviación, y así fue, llegué a la capital, ahí tomé un autobús para San Isidro, llego allá, me presento ante el, lo que llaman el oficial del día, que es quien recibe la visita, me escorta hacia la oficina del general Sánchez Hijo, me recibió, me dio la bienvenida, mucha cortesía, no estaba rafia en el país, y, recuerdo que cuando, yo me retiraba de su despacho, él, le sacó su billetera, de un bolsillo, y sacó un billete de 100 pesos, primera vez que yo veía un billete de 100 pesos, y me dice, eso es para que usted, coma, de restaurante, de oficiales, era prohibido, un raso, entrar ahí, era a través de, un mecanismo, se usaba, y uno, mandaba a buscar la comida, y, se la servía, pero, uno no podía entrar ahí, y, no recuerdo, esos 100 pesos, no duraron muchísimo, me dijo, hasta que usted se acostumbre, al chao, de los guardias, que era, totalmente distinta, la comida, bueno, pues así fue, duré, 14 meses, en, en la aviación, lanzando, imitando, a Bombos Ramos, y, y, Gracias por ver el video. ProDominicana. Habilitadores de sueños. Hemos diseñado para ti un programa de capacitación que incluye cursos en línea, así como charlas y seminarios. Adcede, regístrate y alcanza tus sueños. ProDominicana. Promueve, impulsa y acompaña. Recuerdo que me fue bastante bien y muchos scouts andaban detrás de mí queriéndome firmar. Y había un señor llamado Horacio Martínez, que también fue jugador de béisbol en la Liga Negra. Fue buenísimo. Y se acercó a mi hermano, Gonzalo, hermano mayor, que vivía aquí en la capital. Y le dijo que tenía interés en firmarme. Ellos dos hicieron un acuerdo. Mi hermano le dijo, cuando él esté de firma, usted será la persona que lo va a firmar. Y así fue. Firmé por 500 dólares. Que creo que en esa época era muchísimo dinero. Hoy día esos son centavos. Pero yo estaba contentísimo porque ya lo que yo le prometí a mi madre, cuando ella me regañaba por no ir a la escuela, de que yo iba a ser pelotero. Bueno, tenía la oportunidad y se presentó la primera oportunidad. Yo diría de hacer un sueño realidad. Firmé. Me enviaron a Estados Unidos en el año 58. A un equipo llamado Michigan City White Cup. El gorra blanca. Y tuve un año extraordinario. Gané 21 juegos en la temporada regular. Y dos en el playoff. Que también fuimos campeones. Lancé 245 entradas. Y ponché 246. Una efectividad de 1.87. Fui campeón en todos los departamentos del picheo. Y eso me dio un aval. Cuando regresé aquí a República Dominicana. Me dieron la oportunidad de lanzar para el escogido. Mi equipo de toda mi vida. Recuerdo que el salario eran 300 pesos. Yo vivía en un lugar ahí en la 30 de marzo. Y esos 300 pesos no me daban para pagar la renta y comer. Y voy un día donde el que en esa época era presidente del equipo. Moncho Invert. Y le explico mi situación. Digo, yo soy del campo. Y vivo en la capital. Lo que estoy ganando. No me da para. Para yo mantenerme. Y me dice, mira, vamos a hacer un acuerdo. Si tú ganas ocho juegos. Te voy a triplicar el salario. Y eso fue verbal. Nada por escrito. Y nos dimos la mano. Digo, está bien. Y me fui. Comencé a lanzar. Comencé a lanzar. Para no hacer la historia larga. Gané ocho juegos y perdí tres. Y cuando finalizó la temporada, yo estoy un poco confuso. Digo, ojalá que el señor Moncho Invert se acuerde del acuerdo que hicimos. Y me presento a la oficina. Me recibe un señor allí. Y cuando nos trasladábamos a la oficina del señor Moncho Invert, ya él venía con un sobre en la mano. Con la diferencia del salario que yo devengué de 300 pesos y aumentado a 900. Tenía un dinero al aire. Y así comienza mi carrera. Todos los años que yo participé en Estados Unidos fueron exitosos. En el 59 me suben de clasificación de clase D, que hoy lo que llaman la Liga de Novatos. En esa época era clase D. Desde D me suben a A. Springfield, Massachusetts. Y recuerdo que me estaba yendo bastante bien. Gané 20 juegos. Pero antes de terminar la temporada, mi manager me llama y me dice, ¿y por qué tú lanzas así? Imitando a Bombo. Yo no encontré una respuesta que no fuese decirle, porque así yo aprendí. No quise entrar en lo de Bombo Ramos. Entonces me dice, ¿a ti nunca te ha dolido el brazo? Cuando muchos lanzadores que han tenido lecciones en el brazo, que lanzan por encima el brazo, tienen tendencia a bajar y tirar por el lado. Y yo no quise que pensara que yo había tenido ninguna lección en el brazo. Entonces le conté la historia de Bombo Ramos. Digo, mira, yo fui a ver un lanzador que lanzaba así. Se convirtió en mi ídolo y yo quise imitarlo y por eso yo lanzo así. Me dice, ¿y no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? Yo le hago una pregunta. Le digo, ¿y qué yo obtendría si aprendo? Me dice, tú serías mucho más efectivo contra bateadores zurdos. Y bien él no había terminado la frase, digo, sí, yo quiero aprender. Y me llevó al bullpen con dos bolas de béisbol, un catcher. Y tratando yo de lanzar por encima del brazo. Nunca, nunca lo había hecho. En tres años de novato, de aficionado. Sentí que no lo podía lograr sin levantar la pierna. Y ahí nació lo que hoy se ha convertido en fama. Porque todo el mundo dice, oh, de late high kicking. Así que muchos me llaman o el Dominican Dandy o el monstruo de la Laguna Verde. Creo que no lo dejé. Montara Magalera No se olvides de la señora prensa Tan ronda Y aquí es el equationario entreballs Y aquí es el que te sera logrado. Rekins Teigos Teigos ProDominicana Connect es un innovador mercado online gratuito, donde exportadores dominicanos y compradores internacionales pueden conectar, comprar y vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Reúne a cientos de exportadores de productos y servicios de toda República Dominicana con compradores internacionales de todo el mundo. Te permite realizar reuniones de negocios virtuales, publicar oportunidades de negocios, acceder a un directorio global de compradores y exportadores, así como registrarte en eventos nacionales e internacionales. Para aprovechar todos estos servicios, regístrate como usuario, cuéntanos qué te interesa y te conectaremos directamente con cientos de compradores. Con esta creación, trasciende así la experiencia ProDominicana al plano digital. ProDominicana. Promueve. Impulsa y acompaña. Si necesitas conocer cuáles son las oportunidades que tiene tu producto en el mercado internacional, en qué puedes invertir en República Dominicana y los sectores de más dinamismo, así como los productos más demandados mundialmente y cuáles de estos ofrece nuestro país, solo debes acceder a datamarket.prodominicana.gov.do. Una vez dentro, encontrarás información sobre los principales productos de exportación y destinos para exportar, así como las estadísticas de inversión en el país. También podrás consultar dosiers sectoriales y guías para hacer negocios en la República Dominicana, estadísticas de exportación por provincia, estadísticas de comercio mundial, así como información sobre el intercambio comercial entre la República Dominicana y sus socios. Datamarket es la plataforma de inteligencia de negocios que ProDominicana tiene para ti. Ingresa hoy para obtener los beneficios, activar las alertas comerciales e identificar, a través de modelos de inteligencia, nuevas oportunidades para tu negocio. ProDominicana. Promueve. Impulsa y acompaña. El dandy dominicano, el monstruo de la Laguna Verde, o manico, como le dicen sus más cercanos amigos. Don Juan jugó en la época más difícil de la sociedad. Por ser latino y de teso oscura, tuvo que librar muchas batallas, las cuales él mismo definiría en una ocasión como su motor para seguir haciéndolo mejor. Cuando yo llegué a Sanford, Florida, en 1958, yo no sabía, yo no sabía nada de racismo, de que había esa segregación de los negros, los blancos, los latinos. Y yo llegué allí por la noche y al otro día por la mañana, cuando nos levantamos, primero fuimos a un patio grandísimo antes de ir a desayunar y yo veo distintos grupos y le pregunto a un puertorriqueño, digo, ¿y qué, por qué, por qué esto está sucediendo? Dice, no, es que nosotros, los latinos y los negros, no podemos compartir, no podemos estar juntos con los blancos, solamente en el terreno de juego que podemos estar juntos. Te digo la verdad, a mí me dieron ganas de regresarme. Y por el único motivo que yo no me regresé fue porque cuando yo no iba a la escuela, que mi madre me regañaba, yo le decía, ay mamá, no se apure, yo voy a ser pelotero. Y esa era la única oportunidad que yo tenía de cumplir esa promesa a mi madre. Y te digo que se hizo un sueño realidad, porque es lo que yo quería hacer desde niño. Pues ahí lo podía lograr. Y luché, y luché, y luché, y luché, y fueron momentos difíciles donde se terminaba el juego, y tuviera los blancos por aquí y nosotros por acá, para distintos lugares. Comíamos restaurantes que los propietarios eran negros, pues no podíamos ir a un restaurante que los propietarios fueran blancos. En el autobús teníamos que sentarnos en el último asiento. Cuando llegábamos a un lugar donde se paraba el autobús para nosotros comer, éramos tres latinos, dos dominicanos y un cubano, y tres negros, y teníamos que quedarnos en el autobús. Y alguien, había un cubano, que era nuestro intérprete, que era el que nos traía sándwich o malteada o milkshake, lo que fuese para que nosotros comieramos, pero dentro del autobús no podíamos bajar. Y tú te puedes imaginar lo que se sufre cuando tú solamente eres compañero de una persona en el terreno de juego o en el clubhouse. Más de ahí, olvidado. En una carrera de 16 años, hay muchos momentos inolvidables. El mejor juego que yo he pichado en mi carrera. En San Francisco, ese juego terminó aquí como a las 4 de la mañana, yo creo, porque ese juego fue de noche en San Francisco, que hay 3 horas de diferencia, a veces hay 4. Y comienza el juego, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, llega el noveno inning, y mi manager me quiere sacar, Alvin Dark. Y yo le ruego, casi me le arrodillo para que me dejara. Señor Dark, mire, el clima está bueno, yo me siento fuerte, déjeme lanzar dos, tres innings más. Y me dejó. Y cuando va en el inning 14, entrada 14, viene y me dice, ya, no va mal. Del otro lado, estaba lanzando uno de los mejores lanzadores de la historia de Grandes Ligas, Warren Spahn, que ganó 363 partidos en su carrera. Tenía 42 años. Y cuando Alvin Dark me dice que no voy más, yo le digo, señor Dark, ¿usted ve ese señor que está allá en la lomita? Me dice, sí, ¿qué le pasa? Digo, ese señor tiene 42 años. Y yo solamente tengo 25. Mientras ese señor se mantenga en la lomita, nadie me va a sacar de este juego. Ay, eso fue horrible. Ese hombre se puso rojo como un tomate, me dio la espalda, caminó para allá, pero me dejó, me dejó. Yo voy y lanzo el inning, la entrada número 15. Con suerte, que hice tres sábados, bien rápido. Y cuando regreso al dugout, le digo, señor Dark, no voy más. Van de a calentar un lanzador. Así mismo, entra Warren Spahn en el inning número 15 y hace lo mismo, uno, dos y tres. Yo miro hacia el bullpen y veo que ya el relevista se está poniendo el yaque para entrar, a lanzar. Y yo me quedo mirando. Detrás de nosotros había un holocercito donde uno pone el guante y la gorra. Me paro, agarro mi gorra, me la pongo, agarro mi guante y ya que el relevista va a salir para acá yo, salí disparado para el montículo. Y no me sacó. Y hoy lanzo el inning 16. Y también uno, dos y tres. Cuando voy a regresar al dugout, me quedo un poco por la línea de primera, esperando que Willie May, que viene del centerfield, llegue hacia mí. Yo le echo el brazo en su hombro y le digo, chico, a todo el mundo le decía, chico, digo, chico, Alvindad está furioso conmigo. Ya yo no voy a lanzar más. Me dice, no te apures. Él era el segundo bateador de la próxima entrada. Me dice, yo voy a ganar este juego para ti. Y el primer lanzamiento, todavía ese, yo, dormitando, veo esa pelota en el aire, saliendo del parque. Una a cero en 16 entradas. Me latimé la espalda. Fui operado de una hernia lumbar en el 72. Y ahí comenzó mi carrera a descager. Pues no era, no era, no tenía lo mismo reflejo. Antes de yo operarme, cuando un bateador pegaba una bola rodada, yo tenía una agilidad y, y brincaba y podía atrapar esa bola y después de esa cirugía, esos mismos batazos que yo atrapaba, yo trataba de hacerlo y cuando, cuando venía a tratar de llegar a la bola, ya la bola había pasado. No tenía los mismos reflejos. Y eso ahí fue, fue agravándose hasta que decidí, decidí retirarme en el 75. Mi esposa estaba en el hotel, ella no fue al juego, estaba en el hotel en el suaje y cuando yo llegué al hotel, le digo, me acabo de retirar y esa mujer me abrazó, me besó, alegre, oh, we're going home, no vamos para la casa, digo, sí, no vamos para la casa. Toda mi familia me ayudaron a tomar esa decisión porque no es una decisión muy fácil de tomar cuando tú tienes una vida haciendo algo y de repente tú tienes que dejarlo, pero yo estaba muy deseoso de compartir con mis hijas que ya para esa fecha ya habían cuatro, cuatro niñas que cuando uno juega pelota tú no le puedes dedicar el tiempo necesario porque tú estás solamente la mitad del año con ellos y la mitad viajando. estamos orgullosos de ser dominicanos porque yo diría que lo mejor del mundo es su casa y esta es nuestra casa y yo creo que hice bastante, yo creo que puse el nombre de República Dominicana muy en alto modestia aparte cuando me llamaron en Nueva York para ir a una rueda de prensa aquello fue un momento inolvidable y el día de la exaltación que fueron muchísimos dominicanos fue todavía más inolvidable porque ese triunfo no era solamente de Juan Marichal ese triunfo era de todos los latinos y especialmente de todos los dominicanos. Yo quisiera ser recordado como un buen dominicano que puso en alto el nombre del país porque cuando yo salía al terreno de juego yo solamente pensaba en mi pueblo en todos los dominicanos que estaban no mirando el juego pero si escuchándolo en un ratito. Cuando yo le doy charla a los jóvenes dominicanos lo primero que le digo es aquellos muchachos que quieren ser jugadores de béisbol por ejemplo ellos me ven a mí tal vez como qué sé yo algo de otro planeta que llegó a Grandelica y llegó a... Yo le digo yo era tan tan niñito y tan pobre como ustedes y yo comencé en Montecristo pasé a Manzanillo pasé a la aviación fui a Michigan City fui a Springfield Massachusetts fui a Tacoma Washington fui a Grandes Ligas y terminé en Cooperstown y si yo lo logré todo joven que se dedique a querer lograrlo también puede lograrlo Marichal a sus 84 años sigue siendo admirado y querido por todos los amantes del béisbol no solo en su país sino en toda América Latina donde ha trascendido como el primero que mostró que desde Quisqueya la Bella se puede llegar a lo más alto del deporte profesional en los Estados Unidos como lo es el Salón de la Fama de Cooperstown Gracias por sintonizar ProDominicana TV un espacio ideal para promover lo mejor de lo nuestro porque queremos llevar al mundo cada pedacito de la República Dominicana y todo lo que esta tierra tiene para ofrecer ¡Gracias!